Muchacha, perdóname que no me he podido comunicar contigo ni con nadie. Mira, la sobrina Osvaldo nos mandó dos fibras de camagüey y no hemos podido ir a recogerla. No, a mí me llevó suave, a mí nada más me tumbó la pata atrás, pero gracias a Dios estamos vivos, que es lo que importa. El significado de ciclo les dieron un paquete de chícharos y dos láticas de atún, una cosa ahí enlatada. Oye, bastante, coño, sí. Oye, somos una pila, bastante. No, yo no me quejo, yo no me quejo porque ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Mira, la gente en La Habana como está arriesgando su vida. Se los llevan precios, yo no, yo calladita aquí. Y ahí Nelly estaba viendo una serie que se llama Pasión de Gavilanes, que al final es la misma mierda de Aguasmanza. ¿Tú te acuerdas de Aguasmanza? Ay, vista, ¿tú te acuerdas que corretas de Aguasmanza cuando tú venías en el coche de caballo? Apúrate a las tres de la tarde. Esa novela paralizó el país. A las tres de la tarde tú ibas a cualquier centro de trabajo y no había nadie. La gente se llevaba los televisores de sus casas para el trabajo para poder ver la novela. Y una locura que había con Juan, todo el mundo enamorado de Juan. Y después resulta que Juan, ese muñequito de este chiquitito como se llama, por la G, la misma que ya, la misma. Pero el Juan de Pasión de Gavilanes sí está bueno. Muchachas, porque todavía están todos los cables en el piso, no han venido a recoger nada. Y la gente en La Habana formando un alboroto, ay. La gente en La Habana ir tratando de luchar y de luchar y de luchar y quejándose. Yo sé, yo sé, mixta, que por esa mentalidad que tengo yo es que nunca vamos a ser libres. Pero es que yo sola no puedo protestar, mi amor. Y la gente están filmando los videos en el medio de la calle. Te matan a galleta y nadie se mete. Y entonces no puedo. Yo no puedo. Mixta, tú sabes que yo estoy todo jodida, yo no aguanto un tanque. Te matan a galleta, yo no aguanto un tanque.